Hemos tenido conocimiento de daños sufridos al sistema de iluminación de la pista del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca desde el sábado anterior y que ha generado traumatismo en los vuelos desde y hacia el municipio de Arauca en este aeropuerto. Por lo cual hemos hecho un llamado a la aeronáutica civil para que priorice la intervención y reparación de este sistema de iluminación con miras a evitar que se generen mayores afectaciones a los viajeros que vienen y salen del municipio de Arauca y que pretenden visitarnos en el marco de nuestras ferias agropecuarias, de nuestras ferias patronales y de las fiestas de sembrina. Entendemos que se trata de una circunstancia derivada de hechos de la naturaleza que está fuera del control de la aeronáutica civil. No obstante, es importante hacer un llamado enfático a la aeronáutica para que priorice esta reparación y evitemos bajo toda circunstancia que los araucanos nos vayamos a ver afectados durante el desarrollo de las fiestas de sembrinas.